Desde el principio, el problema hay que atacarlo desde el origen de la enfermedad. Si realmente creemos que no creemos que es un virus, yo no entro ni salgo. Fíjate hasta qué extremo yo desprecio esta polémica, que ni entro ni salgo si existe un virus. Bueno, pues si estamos convencidos que esa es la verdadera polémica, y yo pudiera incluso ayudar a apoyar esta polémica, pues vamos a ver cómo demostrar que existe un virus. Entonces, todas estas asociaciones que hablan de mascarillas y que mezclan la mascarilla de confinamiento y todas estas medidas del gobierno con la existencia o no del virus, se focalizarían sobre la existencia del virus. En ese momento hay que exigirle al gobierno autopsias presenciadas bajo notario y con presencia de familia. Y todo el procesado de muestras presencia bajo notario con la familia presente. Es decir, si queremos saber qué es lo que está produciendo esto, no podemos estar discutiendo sobre las consecuencias de la pandemia, sino sobre la causa de la pandemia. ¿Me comprendes lo que quiero decir? No es cuestión de decir, vamos, es que ¿por qué me confinas? Eso se ha demostrado prácticamente. Es que no hace falta ni demostrarlo científicamente. La lógica te dice que confinar a todo el mundo, pues que no funciona. Así de sencillo. O sea, tarde o temprano la gente cae. Y la lógica de la mascarilla es lo mismo, como la de los test. No hay lógica científica detrás de estas medidas. Pero no entremos en ellas, porque es entrar en el juego que ellos quieren. Que discutamos de las consecuencias y no de las causas de la pandemia. Queremos ser serios, hagamos como mi colega Cabrera, que denunció desde el principio. El pobre, no sé, dos vídeos creo que hizo y no sé qué, alguien le llamaría. Le diría cállate, pidiendo autopsias. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando ves el resultado de una supuesta autopsia que se hizo en el Ramón y Cajal, el informe que fue publicado no sé en qué periódico, se decía que había lesiones compatibles con el SARS-CoV-2 y que había tal, pero no se dijo en ningún momento en el informe que pasó a la prensa de la autopsia que se había demostrado el virus en las lesiones. Cuidado, ¿eh? O sea, se hacen pocas autopsias y las pocas que se hacen, claro, ellos no son tantos autopsias para decir no existe el virus, porque, claro, ponen la cabeza, vuelvo a decir, en la guillotina, si algún día alguien dice que no hay virus. Entonces dicen, no sean, no sean, las lesiones son compatibles con una infección por coronavirus, las lesiones, y sí, las lesiones, la RAPE, no te dicen que el virus está en las lesiones. Luego no lo han visto o ni siquiera lo han buscado. El verdadero problema que les hace daño es que exijamos la demostración del virus en la génesis de esta pandemia. Eso le hace muchísimo daño. Ya no entremos en antenas, 5G, electromagnéticos, no entremos en eso. Puesto que se habla de un virus, queremos verlo. Muéstrenos el virus. Pero no en la tele y fulanito que hablan, no, no. Queremos los notarios presentes y la familia presente. Porque hoy día ni siquiera se puede nos fiar de, ya sabes, no digo nada. Las familias presentes. A mí se me ha muerto mi padre, voy a la autopsia de mi padre, quiero saber de qué ha muerto. Yo, mi hermano, otro lo que sea, y estoy allí pendiente de lo que hacen con mi padre. Y cuando salen las muestras del quirófano, sigo las muestras que salen del quirófano hasta que alguien las examina al microscopio, les hace fotografías en el Instituto San Carlos o donde sea de microscopía electrónica. sigo el proceso del primer segundo hasta el último. Y cuando me digan, mira, ves las fotos que le acabamos de hacer, ahí está, vienes el virus, pues ahora vale, vamos a ultrafiltrarlo, vamos a ver, y yo te sigo donde vas a ver qué estás haciendo con los virus que han matado a mi padre. Eso tendría que exigirlo cualquier familia para estar seguros de que esto lo ha causado un microvelofano. Y esa es la verdadera lucha. Todas las demás luchas les interesan muchísimo a ellos, por eso la generan, porque distraen a la gente y no les hacen el menor daño. Por la simple razón de que cuando los muertos vuelven a aparecer, todo el mundo cierra la boca. Por miedo de haber colaborado en un desastre y por miedo a la gente que los reconoce y les dice, oye, tú no eras... Esto es como lo del famoso episodio de Pedro y Jesús, es decir, te sigo todo el recorrido de tu vida pública, pero cuando te detiene el Sanedrín, yo es que no te conozco, ¿comprendes? O sea, no, y lo niegas tres veces. Es decir, has peleado contra las mascarillas y el confinamiento hasta que alguien viene, la policía tiene a buscarte y a decirte que eres culpable de haber puesto en peligro al Estado. Y en ese momento, todo el mundo cierra la boca y hace perfil bajo, desaparece. Y ellos lo saben, por eso dejan circular todo el tema de las mascarillas y lo dejan circular porque no les hace ningún daño. Si tienen idea realmente de volver a caer una segunda epidemia, cosa que es previsible, si es cierto que se está causando desde las torres, perfectamente previsible que vuelvan a causar una segunda y hasta las fechas la saben, evidentemente. Este tipo de predicciones con los agentes biológicos son imposibles de hacer porque un agente biológico es imprevisible por naturaleza. Hasta la cultura popular conoce la famosa frase de Jurassic Park que la vida se abre camino. Es decir, los agentes biológicos son incontrolables. Si van a matar o si no, si van a desaparecer en un día, como no van a parar nunca, nadie lo sabe. Hasta ellos, que se supone que lo manipulan todos, no lo saben. Gracias. Gracias.